Asunción 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 ¡Gracias! 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 La Palomita, danza paraguaya ¡Gracias! 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 Mámo que me hondaré por Upevare a pensar Máme se hajado, hombre Ya es ya, papeteré O sea, acá, vito, llenó Deje que año empezará Y vos llenó el cielo, llené mi fe Tira la baba Tira la baba Lí, te enseñaré Dos llenó ah hen Y me la dori Líênio